En el nombre de nuestro Señor, humildemente le cantamos al Señor y no le cantamos al hombre, amén. Así que queremos delezarnos con cuatro cantos, gloria al Señor, y al final del servicio, si usted nos quiere bendecir con nuestro material, hágalo, y si no, ya estamos más que bendecidos, amén. Púngase de pie, gloria al Señor, y vamos a cantar el primer canto que dice yo quisiera que tú comprendieras la misericordia del Señor. ¿Cuántos han entendido el amor de Cristo? Yo quisiera que tú comprendieras, yo ya estamos más bien, Con tu amor, si hay un día que te va a lastimitar, no te preocupes porque te he quedado, porque nunca me lo estás viviendo. Y así se oscute muy bien, pero Dios te ha dado un poco tiempo para que a través de su vida. Y así se oscute muy bien, pero Dios te ha dado un poco tiempo.